Por vigésima novena ocasión, en el distrito de Nueva Concepción del Departamento de Chalatenango, realizaron el característico Festival del Maíz, un homenaje a Lilian Romero, quien en vida fue directora de la Casa de la Cultura. Este evento reunió un alto número de personas, quienes no dudaron en disfrutar cada punto de la agenda. Año con año se aporta lo mejor posible, y esta actividad no fuera posible por todas las instituciones involucradas. Estamos orgullosos porque la población lo ha aceptado de buena manera, el esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos. Esperamos dar siempre lo mejor y que la gente lo disfrute sobre todo. Sí, lastimosamente ella nos dejó este año. Ella ha aportado siempre el 100% a su pueblo querido, que es Nueva Concepción. Un saludo hasta el cielo para ella. Ella es Victoria Villeda, estudiante del Colegio Campbell, quien se coronó como la Reina del Maíz. Con la ayuda de sus padres y miembros de la institución, presentó un vestido decorado con ese grano básico, logrando cautivar no solo al jurado, sino que a todo el público presente. Hace bastante sacrificio, largas horas de trabajo, gracias a mis amistades, a mi esposo, al personal docente de la institución, de que estuvieron ahí, verdad, en todo momento. Es bastante ardua la labor, pero gracias a Dios creo que estamos satisfechos con lo que logramos. Me siento muy orgullosa de mi hija Victoria, ya que a pesar de su temprana edad, apenas tiene nueve años, estaba muy motivada por querer participar como padre de familia y madre. Me siento satisfecha de tener una hija que quiera involucrarse y querer sobresalir en actos culturales como estos que realizan Nueva Concepción. Es importante que como padre de familia tomemos un compromiso en apoyar los pequeños o grandes sueños que los niños tengan, ya que de eso depende bastante como ellos quieran ver hacia el futuro. En esta actividad también protagonizaron los comerciantes, quienes desde muy temprano iniciaron ofreciendo sus productos. Además, hicieron una atenta invitación a que participen en estos espacios, creados para todos los de la zona. Ya tenemos más de 10 años de estar participando en el Festival del Maíz. Sí, pues para nosotros como emprendedores nos favorece que hagan este tipo de actividades acá en el distrito de Nueva Concepción, porque podemos participar y tenemos la opción de poder comercializar los productos para que estén al alcance de cada uno de los visitantes. Apoyen este tipo de actividades y gracias por permitirnos también ser partícipes de este bonito festival. Resaltar la importancia de contar con este alimento que no falta en las familias salvadoreñas es uno de los objetivos claves de la jornada, así como transmitir que las festividades culturales aportan una identidad a los ciudadanos. Con imágenes de Eddie Roa, informó para CN Noticias, Yulisa López.